Estamos con el señor Barbarroja aquí, bienvenido a la Argentina, Barbarroja, ¿cómo estás? Bienvenido a la Argentina, me gusta, ¿eh? Como si vengo... Internacional. Sí, internacional, me sirve. ¿Cómo estás, Che? Bien, ¿vos cómo andás? De maravilla, qué día. De maravilla. Yo estoy bien. Desde el viernes pasado hasta este viernes, ¿qué hiciste? Contame toda tu semana. Uf, uf. Mano de go. Es un montón, claro. Sí, sí, es un montón, veo que tu vida es agitada. Encima, la semana tuvo el día 4 y 20, ¿no? El 20 del 4. Entonces ahí perdí todo registro de lo anterior. Ah, todo registro, todo recuerdo. Claro. Estuve en Gold Level, esa competencia 2 vs 2 que trajo a las grandes... Figuras. Figuras de la elite del freestyle, fue en el Movistar Arena, estuve ahí un poquito ahí, mirando, un poquito. Bien. Muy bueno el evento, lo termina ganando Chuty Manitea, parece como siempre, ¿no? Básicamente. Alemania, ganó Alemania. Sí, ganó Alemania, sí, básicamente. Después estuve el martes que se recuperaron las batallas de FMS, las que no se pudieron hacer antes, Papo MP, Wolf, Larrix y Nacho Tata, muy lindas batallas que se recuperaron en plaza, entonces de golpe era ver a Papo en una plaza. ¿Por qué se decía eso? Y porque sí, que va a ser una fecha entera de recuperación, lo hicieron con el Eje de la Rima, que es una organización allá de San Miguel, que siempre estuvo en Zona Norte. Sí, un abrazo al amigo Daro. Sí, Daro, Daro querido. Y se hizo en la plaza Leandro N. Alem, en Munro. Yo dije, esto va a ser un caos, porque claro, papo gratis, vamos todos a verlo, ¿viste? Sí, pero la organización pudo, con un par de vallas, fue bastante prolijo eso. Te hiciste un tatuaje. Ay, me hice un tatuaje. ¿Viste cómo lo sacó? Porque está ahí, está... Sí, está medio mecochita. Está listo. No, y también está como rasurado, digamos. Descascarachuli. Y no, y que aparte te sacaron los pelos. También. Contanos qué hiciste. ¿Acá? Sí. Es una mano, Tradi, me dio una mano monstruosa. Sí, ahí. Con un corazón partido. Es la mano de Alejandro Sanz, luego de una... Bien. Me encanta que sea la mano de Alejandro Sanz. Sí, sí. Es la mano de Alejandro Sanz. Y si no les gusta, es eso. Vos sabés, Nolía, que el viernes pasado nos contó una historia conmovedora, épica. Sí. Le hubiese preguntado que estuvieron ellos en Gualeguaychú, recién estuvieron. Ay, sí. Y me sí. Sí, conocían. Sí, conocían. Subieron desde el escenario o algo. Se subió a un baño químico y encontró la morda arriba de un baño químico viendo al indio en Gualeguaychú. Había una chica morocha al lado. Hubo unos besos y nunca más supo de ella. Nada más. Nada más. La buscamos y todavía no la encontramos. Él hizo un llamado a la solidaridad. Qué difícil palabra solidaridad, pero me salió. Sí, sí, sí. Y hasta ahora no hay novedores. Entraba a buscar una chica que estaba, que le llegue el mensaje a esa chica. Sí, tenía... Lo único que sabíamos es que tenía una camperita de chalitas. Exactamente. Ah, la camperita. Y no tenía ningún tatuaje, nada más. Nada, nada, nada. Me llegaron perfiles a la lista. Eso, qué onda. Esta chica vio Gualeguaychú desde arriba de los baños químicos. Le hablé. No. No hubo contestación. No, bueno. Capaz esa es una contestación. Capaz lo es. Sí. Capaz lo es todo. O no, capaz no lo vio, o capaz no es. Puede ser, puede ser. Me importa que te ponen a Alejandro Sanz en vez de los reondros. No, me gusta, me gusta. ¿Amercá? Me conmuevo. Claro. Y después, bastante, bueno, bastante, alguna que otra diciendo, era yo, no, mentira. Ah, pa. Mirá que... Qué bueno. En un tiro... Uy, sí, eras vos. Y fue. ¿No? Ya está. Olvídate. Sí, sí, sos re vos. Yo me recuerdo. Sí, me recuerdo. Eras rubia, es verdad. Sí, sí, muy rubia. Eras colorada, es verdad. Sí, sí, sí. Vamos a ir con la columna del Cerro de la Roja, que en este caso, háblate. Mirá, ayer dije, uy, mañana. Estaba en bola. ¿Qué mañana? Es hoy. ¿Vos tenés cuenta que nuestros columnistas dicen eso? La peor gente. La peor gente. Uy, no hice de las siete de la mañana. Pero bueno, se acordaron, está muy bien. Pero bueno, por lo menos venimos. Claro. Y por lo menos algo traemos. No, y no sabía qué hacer. Y de golpe en Instagram, de golpe en Instagram, yo lo sigo. Dac es un competidor de Santa Fe, que está, creo que cuarto en el ascenso, y se viene con toda. Y subió un videito de una batalla que él tuvo en la Nacional de Perros de Calle. Estamos hablando del circuito underground del país. Y se tira una magia, muy magia, muy magia, que quiero que la veamos. A ver. Y estoy rapeando y coloqueado con mi conjunto. Te juro que deseo que me rapee la vuelta al mundo. ¡Oh, qué lindo! Bueno, eso con objetos, le sacan objetos, y le agarró una pelota, para que él no está viendo, empezó a hacer jueguitos, pero la gastó. Hizo la vuelta al mundo. Y todo. Es algo que a mí me sale, pero en un escenario no me va a salir. Qué buena llanta. No hay manera, no hay manera. Entonces dije, che, ¿por qué no llevo algunas apariciones de objetos memorables y apoteóticas? Entonces traje eso, claro, básicamente. Escuchá, la primera que te traigo, Asesino vs. Kaiser. Esta es histórica. Es histórica porque el objeto a emplear en esa batalla era una calavera. Entonces, Asesino hace, de la mano de algo que hizo el DAC, hace algo que fue histórico y no lo vamos a olvidar nunca, jamás. A ver si lo vemos. Este es Kaiser, chileno. Esta vez voy a sacar el cerebro del Asesino, a sacar el cerebro del Asesino, pero yo me siento contigo como con esto, campesino. Te digo por qué y le atino. Mira nomás, Kaiser, tu cráneo lo domino, ¿entiendes? Como pavo con el flow, llega el Asesino, siempre tiene el control. Así que mira, de frente. Todo bien, vas a ser Asesino. Todo. Yo verdad que tengo... Todo, todo, todo. Va a estar entrando una pelota aquí en este estudio para que haga la columna haciendo jueguitos como pide el chat. En serio hay una pelota. No hay ningún problema. Adri dice no. ¿La puedo buscar? Adrián. No, hay una pelota acá. No me... Ah, no. Por favor, pelota y micrófono inalámbrico, por favor. Te quiero que haga... Pero yo soy muy gauchito, vos lo sabés. Sí, pues ya lo sé, lo sé. ¿Só bueno con los jueguitos? ¿Y con la caprichosa? ¿Con la caprichosa? Con la caprichosa. ¿Eh? Yo me llevo bárbaro, ella me ama, yo la... Mirá, mirá, cuiden al barba. ¡Uy, mirá! Y la paré. La paré una. ¿Qué hago ahora, Julio? Parate ahí. No, parate ahí. Y a ver si se te ve. Ahí, al lado, al lado de la puerta. Al lado de la puerta. Ahí que... Tenés que sacar de los souris. Ahí está, perfecto. Ahí va. Ahí está, ahí está. Y ahí va, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. La cachereaste, venía bien, bueno. No, de vuelta, se lo demuestra. Vamos a nuevo. En mi momento. Ruido. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Oh, barba! ¡Oh, barba! General. ¡No lo hiciste el barba! Gracias. Tremendo lo que hizo el barba. Me quiero morir. Voy a tener esto a lo Kike Wolf acá. Les voy a hacer el amor al balón. Lo que hiciste, barba. Palacios. ¿Viste que Palacios siempre está...? Sí, sí. ¿De dónde salió esta? MP, Palacios. La magia de la radio, pero esa es una de estas de las postas. No, esa es caprichosa en serio. Por fin alguien que agarra esa pelota y hace algo bien. No veamos y no besemos, barbita. Te tiran por acá. Bueno. Tremendo lo que ha hecho el barba. Escalón y el barba es argentino. Gracias. Quiero el meme de Julio Wolf. Julio Kike Wolf. Acá te doy el meme. Para que sacame una foto acá. Ahí está. Bueno. Tremendo. Increíble. Increíble lo que pasó. No, no. Yo creo que a la C9 no sale. Explicarle a la gente que lo está escuchando. Explicarle tu arte. Lo que acaba de pasar fue histórico en la radiofonía mundial, básicamente. Sí, sí, sí. Después vamos a subir el corte de lo que es capaz de hacer el barba. Es como asesino. Hace todo bien. Bueno, hago todo a la mitad, pero viste como que en un todo, en un concepto. La mitad de asesino es un montón. Es un montón. Es un montón. A ver si se mida, güey, puede hacer eso. Vamos a entrar, dale. Te traje un poquito más de asesino, porque el chabón es una bestia. Lo que acaba de hacer con una calavera, con un cráneo, mira que lo domino. Lo volvió a hacer, no con una pelota, no con un cráneo, sino con un objeto que no estaba en el escenario. Un niño. Casi. Es re por ahí. Es un objeto que no estaba en el escenario y de golpe aparece. A ver si lo vemos. Esto es una locura. Escone, asesino, final mundial en Chile. Ahí estaba yo, barba. Lo vi, esto en vivo. Mira lo que hace, eh. Ponte gafas, hermano. En esta ocasión. La gente hasta se quita el sombrero con mi improvisación. Nah, 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 nah. Le tiraron el sombrero, le apareció en la mano. Estás. Qué loco. Estás dando una mala actuación. Te lo regreso para atrás. Él es un mal actor y en Chile nadie quiere al cast. Hacime una rima también. Ahí, bueno. Culturizada, politizada. Con eso fue campeón después. Qué bestia, qué es. Le tiran un... Hizo esto y le llevó la mano. Le respawnió en la mano. Sí, ni siquiera lo agarró, hizo esto nada más. Creo que ni lo miró, hizo. Y aprovechó y rimó. Aprovechó. Hasta la gente se quita el sombrero con mi improvisación. Asesino. Es el mejor de toda la historia. Pero si yo te traigo todas las rimas de Asesino, ¿sabes qué? ¿Qué? Está mal. Está mal, claro. Está mal. Entonces te traje una que le pegan a Asesino. Bien, bien. Mirá, escuchá. Final Internacional en Madrid contra Balleste. El colombiano. Mirá lo que hace el colombiano cuando saca un bello libro. Ya sabemos que no hay DJ, pero yo soy mexicano y sigo siendo el rey. Buena, 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 buena. Escucha. Ok, Asesino, te voy a contar un cuento. Lo estoy leyendo. Es hermoso. Balleste empezó rapeando. Asesino se fue enfureciendo. Pero mira la última parte. Acabaste perdiendo. Qué lindo. Le estaba contando un cuentito en serio, ¿viste? Qué lindo, qué lindo. Cómo explotó ese día, ¿eh? Esa jornada de Red Bull fue muy, muy buena. Muy buena. La otra semifinal fue Bennett, CNK, español contra costarricense, que te traje también. Sí, sí, sí. Porque hay una rima con uno de los objetos dentro de los baúles. Yo tenía que rimar con los objetos dentro de los baúles. Pero voy a decir una cosa. Lo peor que le podés hacer a un hombre cis, heterosexual, homosexual, es traerle una pelota porque se pone pelotudo. Sí. Porque se pone a jugar con la pelota. Entonces, después no importa nada lo que hable el otro. Es como que está así. Y lo mirá como... Tomá, no, eh. Es que lo irónico es que no me das pelota. Claro, exactamente. Ahí está. Ahí está. Gracias, papá. Hoy tardé en meter uno, ¿eh? Eh, tardaste. Tardé, tardé. Perdón, perdón. Te disculpa. Estás sobria, digamos. Sí, tranquilo. Tranquila, tranquila. Más de que ya la payasada, ya la hice acá. Claro, pero no estuvo muy bien. ¿Cuál es la otra? Dale que nos queda poco tiempo. La otra es SNK versus Bennett y Bennett que saca algo y le mete además una interpretación y una actuación histórica en la misma Red Bull allá en España. A ver si la podemos ver. A mí la vida es como una cocina. Voy a explicar esta situación. A veces hay para comer demasiado sushi y otras veces solo para comer salchichón. Así es la vida en esta ocasión. Y yo soy un sartén tecnológico. Mi mente no conoce depresión. All right. Te han puesto una sartén y no has sabido aprovecharlo porque te la han puesto a ti, pero yo la tengo por el mango. Bien, respuesta. Escucha esta. Sí, sí. Y encima lo destrozo improvisando. Hola, Costa Rica. Enseguida se lo mando. Esto fue en España. Un público un poco más dócil también, ¿no? Para un español le gritaban. Se está llamando por teléfono acá. Upa, tensión. Tengo tensión. Estoy en tensión. ¿Quién te llamamos? ¿Qué hacemos? Ramón Mecánico. Ramón Mecánico. Uf. Hola, Ramón. ¿Qué momento? ¿Cómo estás? ¿Qué momento? ¿Todo bien? Terrible. ¿Estás listo el auto? Listo. Ahí voy. Gracias. Ah, maravilloso. Buenas noticias. Chau. Che, re rápido, boludo. Sí, sí. Qué bien, Ramón. 254 mil pesos. Muy bien. Ah, bueno. Ahí está. Gracias a la gente de Bortri que se va a hacer cargo. Un mecánico que se tiene que llamar Ramón. Obvio. Absolutamente. Absolutamente. Vamos con nosotros. La última, antes de irnos y despedirnos, una que para mí fue increíble, histórica también, la final de Chase Stewart versus Trueno Letra en God Level. Hay un montón de objetos y Trueno hace lo que se le canta en vivo en una final. Acá lo vemos. A ver. Llegatela para casa antes de que te vayas. Así baja el ego y ve si te puede despegar la medalla. Buena rima de Stewart. Mirá lo que hace Trueno. Lo que la gente sabe es que vos sos un gorra. Por eso no cortás ni dos entradas. Con el Letra te vamos a hacer pollo. Ya están todas las horas marcadas. Ganamos la God Level mientras te pisamos la cara. Y ustedes dos son como un mate porque no me se van nada. 73 objetos. Sí, me agarró todo. Qué espectacular. Qué espectacular. Qué bestia. Bueno, ahí el autor, ¿no? El host emplea un mensaje muy notorio, ¿no? Qué lindo. La última pregunta y más importante de todas. Atención. Sácame la música porque esto nos jugamos todos acá. ¿Sabes lo que le iba a preguntar, no? No. Barbá, respóndeme esto, ¿eh? Sí. Mirame los ojos. Sí. ¿Quién elegís? ¿Cristian Castro o Luis Miguel? Luis Miguel. ¡Vamos, Barbá! La banda de Luis Miguel, por favor. Por favor. Es medio carita de Bergis, Luis Miguel. Bastante cara de Bergis. Es medio carita de Bergis. Pero lo que suena esa banda, por Dios. ¿Y la de Cristian Castro? No sé, no sé. Bueno, ahí tenés. Ahí tenés. La gente... Vamos, todavía vamos. Barbá, así nos vamos, vencedores. No, con un temita del Barbá, se quedan con queridos humanos. ¿Con quién nos vamos, Barbá? Lo subieron ayer. Chiste MC y Macro D. Sí, perfecto. El chileno Pumón con Jona Sánchez. La saga. Qué lindo tema, ¿eh? Nos vamos. Luis Miguel me haces el viernes que viene. Buen fin de semana. Pásenlo bien. Se quedan con queridos humanos.